Bueno, primero que nada se dio porque había hablado con el profe, ya me conocía, y nada, él me dijo que si quería venir acá, así que yo con todas las ganas de hacerlo bien acá y de venir a trabajar. Sí, sí, estuve con él, bueno, con el ayudante, con el profe Deni, así que contento porque igual tengo a mis compañeros acá que estuve con algunos el año pasado, así que bien por ese lado. Creo que soy rápido, veloz arriba, e intento desbordar, tirar centro, y si se puede asistir y llegar al gol igual. Por todo el frente de ataque, estar detrás del 9 si es necesario. Creo que el año pasado el profe igual me ocupo en esa posición en algunos partidos, así que eso más o menos. ¿Qué es el equipo de la gente que te ha hecho en el estadio? Sí, está claro que es intentar pelear por el campeonato y subir a primera divisa.